Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Acer Fabricante Acer Computer Ibérica Spain Dimensiones del producto 29.3 x 42.3 x 2.54 cm, 3 kg pilas 1 litio-ion necesaria S, incluida ese número de modelo del producto Aspire VN7 791G 54G color negro factor de forma ordenador portátil tamaño de la pantalla 17.3 pulgadas resolución de pantalla 1920 x 1080 pixels resolución máxima 1080p. Por 1920 fabricante del procesador Intel Tipo de procesador Core i5 4210H Velocidad del procesador 2.9 GHz Número de procesador es una capacidad de la memoria RAM 8 GB Tipo de memoria del ordenador DDR3 Es gran capacidad del disco duro 1 TB Descripción del disco duro ACD de interfaz del disco duro Serial Ata Velocidad de rotación del disco duro 5400 RPM Coprocesador gráfico Número de procesador gráfico Número de procesador gráfico NVIDIA GeForce GTX 960M Intel HD Graphics 4600 marca de la tarjeta gráfica NVIDIA Descripción de la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 960M Tipo de conexión inalámbrica 802.11 AC Potencia eléctrica 135W Sistema operativo Windows 8.1 A pilas incluidas si contenido de energía de la batería de litio 41W Hora embalaje de la batería de litio Baterías integradas en el equipo peso de la batería de litio 200 gramos peso del producto 3 kilos Para ver más información o comprar este artículo el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas